En 2016, el llamado Síndrome de la Habana afectó al personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Recibían llamadas telefónicas y posteriormente experimentaban mareos, confusión, reacciones adversas, vómitos. El caso quedó como otra teoría de conspiración, pero el problema con estas teorías los últimos 30 años es que la mayoría han resultado ciertas. La administración de Joe Biden está bajo presión para resolver este misterio que ha inquietado a sus predecesores. ¿Un adversario está usando un arma de microondas o de ondas de radio para atacar los cerebros de diplomáticos, espías y personal militar de Estados Unidos? Ya no solo es a través del teléfono, sino que muchos de los afectados han denunciado que el fenómeno se dio mientras estaban en su oficina o transitaban por las calles. El número de casos reportados de posibles ataques está aumentando drásticamente y legisladores de ambos partidos, así como los afectados, están exigiendo respuestas. La conclusión de las investigaciones oficiales podría tener enormes consecuencias e incluso desencadenar llamados a una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. Los casos en investigación son al menos 130. Las personas afectadas han reportado dolores de cabeza, mareos y síntomas consistentes con conmociones cerebrales, algunos de los cuales requieren meses de tratamiento médico. Algunos dicen haber escuchado un ruido fuerte antes de la aparición repentina de los síntomas, un chillido que desencadena la devastación del cerebro. Las autoridades no han mencionado a un país sospechoso, aunque algunas personas afectadas sospechan que Rusia está involucrada.